Bienvenidos y bienvenidas a Ventana Europa al magazine quincenal de France 24 sobre el viejo continente. Soy Laura Garzón Ricón y los invito a que me acompañen a dar un vistazo a la actualidad de la región. Comencemos. Europa en vilo, con Trump de regreso en la Casa Blanca, Bruselas se prepara para una compleja situación. En la OTAN hay una inmensa incertidumbre sobre lo que pase en Ucrania y también en materia comercial por la catarata de aranceles que pueda imponer el nuevo inquilino de la Casa Blanca a los productos extranjeros. ¿Qué pasará con la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania? Una pregunta que todos se hacen con más inquietud ahora con el republicano Marco Rubio al mando de la diplomacia en Washington. La coalición semáforo se rompió. El canciller de Alemania despidió de su cargo al ministro de finanzas y esto desencadenó en la ruptura del gobierno. El canciller enfrenta una moción de censura el 16 de diciembre y ya se vio obligado a convocar elecciones adelantadas. Lo analizamos con nuestro corresponsal en Berlín. El rey de España regresó a la zona del desastre en Valencia luego de haber sido abucheado en su recorrido con su esposa la reina Leticia. El rey Felipe VI cambió de estrategia y esta vez volvió como jefe de las Fuerzas Armadas. La dana no da tregua en Valencia y ahora en Málaga y Tarragona, azotados por el temporal que deja miles de afectados. La llegada de Donald Trump de nuevo a la Casa Blanca pone en alerta al mundo. La Unión Europea se prepara para las posibles acciones que pueda tomar el presidente electo de Estados Unidos. La guerra entre Rusia y Ucrania, los impuestos a productos europeos y la financiación de la OTAN están en juego. El futuro de la guerra está en la cabeza de los líderes europeos y de la OTAN, luego de que Trump confirmara al senador ultraconservador Marco Rubio como secretario de Estado, un personaje que ha expresado su apoyo a retirar la ayuda a Ucrania. Morgan Air nos cuenta más. Aquí, en Kribirri, los ataques aéreos rusos han dejado una vez más su marca, con más civiles muertos y más desaparecidos. Para otros, sus hogares han sido destruidos. Frente al avance de Moscú, el ejército ucraniano sigue luchando con la ayuda europea y la estadounidense. Para la Unión Europea, esta política no cambiará. La victoria de Ucrania es una prioridad para todos nosotros. La situación en el campo de batalla es muy difícil y por eso debemos seguir trabajando todos los días, hoy, mañana y durante todo el tiempo que sea necesario, con la ayuda militar, financiera y humanitaria que sea necesaria. A pesar de estas garantías del bloque comunitario, una victoria ucraniana total se está volviendo menos probable a medida que Donald Trump nombra su gabinete en Estados Unidos. El posible nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho en el pasado que Ucrania debería buscar un arreglo negociado con Rusia y agregó que no debería centrarse en recuperar el territorio perdido. Frente a la perspectiva de una administración estadounidense menos favorable con los intereses europeos, el presidente francés, Emmanuel Macron, subrayó la necesidad de que Europa se ocupe de su propia seguridad. Durante demasiado tiempo, Europa ha evitado cargar con la carga de su propia seguridad. Me complace que hoy estemos todos decididos a gastar más. Kiev y Europa en general todavía tienen un par de meses más de ayuda garantizada estadounidense. El actual secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, viajó a Bruselas para discutir lo que Washington hará antes de que Trump llegue para cambiar con esta política. Pero no solo la guerra en Ucrania está en vilo. Trump estuvo tras el prolongado bloqueo en la Cámara Baja al último paquete de ayuda. Dijo que acabaría la guerra en 24 horas y ha llamado a los europeos a aumentar su contribución a la OTAN. Hablamos con Jochen Kleinschmidt, politólogo e investigador asociado de la Universidad Politécnica de Dresde, quien nos habló de la posibilidad de Europa de lograr la autonomía e independencia en seguridad respecto a Estados Unidos. Una autonomía estratégica europea sería difícil lograr a corto plazo. Sería una meta muy difícil porque primero en el ámbito nuclear a Europa le faltan plataformas, faltan submarinos estratégicos y faltan misiles y faltan ojivas nucleares para lograr una disuasión nuclear robusta que no se podría eliminar con unos pocos ataques. En el ámbito convencional, además, le falta a Europa la capacidad satelital para la comunicación de datos masivos, para la inteligencia satelital, que hoy en día son precondiciones necesarias para cualquier campaña militar con armas de precisión. Serían posiblemente esos dos, las dos necesidades más importantes para lograr una defensa europea independiente de Estados Unidos. Aunque con la disuasión nuclear mínima que posee Europa a través de las fuerzas de Francia y del Reino Unido, uno podría constatar que por lo menos Europa se podrá defender de actores como Rusia, pero en la situación global que vivimos en este momento sería una situación muy difícil para Europa defenderse independientemente de Estados Unidos. Además, nos explicó si podría vecinarse una guerra comercial entre Washington y Bruselas. En su campaña electoral, el presidente electo Donald Trump ha anunciado aranceles que se suman entre 10 y 20 por ciento para importaciones del mundo en general y posiblemente aranceles de hasta 60 por ciento contra importaciones desde China. Y si tiene la autoridad muy posiblemente para imponer aranceles de ese tipo sería entonces una medida de emergencia, pero tiene el derecho a imponer medidas de ese tipo, lo que tendría efectos espectaculares en el sistema económico mundial. Primero, aranceles de ese tipo reducirían el poder adquisitivo de una familia norteamericana hasta más o menos 3 mil dólares al año, según expertos, así que muy posiblemente sería algo que no aumentaría su popularidad, pero también tendría el efecto de causar problemas económicos graves en Europa y en China y forzaría posiblemente a Europa decidirse para una asociación comercial con Estados Unidos o con China y muy posiblemente causaría graves implicaciones para la política europea, tanto como para la política de otras regiones que también dependen de exportaciones a Estados Unidos y a China, como por ejemplo América Latina. Vamos ahora a Alemania porque colapsó la coalición de gobierno entre los socialdemócratas, los liberales y los verdes. El canciller Olaf Scholz despidió al ministro de Finanzas, miembro del partido de los demócratas liberales, lo que desencadenó en la ruptura de la llamada coalición semáforo. Ahora el canciller deberá someterse a una moción de confianza en diciembre y en febrero habrá nuevas elecciones. Nuestro corresponsal en Berlín, Thomas Sparrow, nos explica qué implicaciones hay para Scholz. Alemania en campaña electoral, ya están listos los detalles, ya está lista la hoja de ruta de cara a las elecciones anticipadas que están previstas para el mes de febrero, unas elecciones anticipadas que son el resultado del colapso de la coalición de gobierno formada por los socialdemócratas, del canciller Olaf Scholz, por los verdes y los liberales. La coalición de gobierno colapsó a principios de este mes, luego de que los tres partidos no pudieran ponerse de acuerdo en temas de política nacional, sobre todo relacionados con el presupuesto nacional. Los principales partidos en Alemania, los principales políticos, ya están empezando a posicionarse de cara a esas elecciones, sobre todo en discursos o debates en el parlamento aquí en Berlín. Y según algunas encuestas recientes, el partido que estaría liderando esas elecciones, si los alemanes fueran a las urnas hoy, no serían los socialdemócratas de Scholz, ni los verdes, ni los liberales, sino por el contrario, el bloque conservador CDU-CSU, liderado por Friedrich Metz. En otras palabras, lo que los alemanes estarían señalando, según esas encuestas, es que con su voto estarían castigando a la coalición de gobierno que colapsó y por el contrario, estarían buscando un cambio derrumbo. Sin embargo, todavía faltan muchas semanas y mucho puede pasar antes de que se realicen esas elecciones en febrero. Mientras tanto, el canciller Olaf Scholz continúa gobernando, aunque lo hace en un gobierno de minoría solamente apoyado por sus socialdemócratas y por los verdes. Scholz ha indicado que quisiera aprobar algunas leyes importantes en las próximas semanas. El problema para él es que no cuenta con una mayoría parlamentaria. Y en España, la dana sigue causando estragos. Tras dos semanas del temporal que dejó al menos 215 víctimas en la comunidad valenciana, el rey volvió a la zona afectada. Esto después de una visita junto con su esposa, la reina Leticia, en la que fueron recibidos con insultos y barro. Esta vez, el rey vino en calidad de jefe de las Fuerzas Armadas, acompañado de los militares. Visitó dos cuarteles y un buque para conocer el trabajo de los 8.454 militares desplegados en el lugar. Por su parte, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, pidió desde la COP29 en Azerbaiyán redoblar los esfuerzos en la lucha contra la crisis climática tras las graves inundaciones en su país. El mayor desastre natural de nuestra historia. Un desastre que, según las primeras investigaciones, habría sido menos probable y menos intenso sin el efecto del cambio climático. El planeta, por tanto, nos está dando señales cada vez más claras y es que si no actuamos en el futuro cercano, nuestros países sufrirán más sequías, más olas de calor, más lluvias torrenciales, más incendios y enfermedades. Mientras tanto, miles de personas salieron a las calles para denunciar la gestión de las mortíferas inundaciones. El sentimiento de ira e indignación sigue latente. Piden la dimisión de Carlos Mazón, presidente de la comunidad valenciana y considerado el máximo responsable de la situación. Más detalles con William Gasó. La ira y el descontento siguen llenando las calles de Valencia. Mieres de personas marcharon por las calles de la ciudad para denunciar la caótica gestión de las inundaciones por parte de las autoridades locales. Los habitantes siguen conmocionados por la tragedia de la semana pasada, que ha cobrado la vida a más de 210 personas. Estamos vivos, no sé cómo, este abandono y esta negligencia institucional se tiene que pagar. Y a pesar de que estoy agotada, no he dormido nada, tengo mucha ansiedad, estoy aquí para exigir respuestas. Las críticas iban dirigidas sobre todo contra Carlos Mazón, presidente de la comunidad valenciana. Los ciudadanos le acusan de haber subestimado los riesgos y de haber coordinado mal las labores de rescate. Al empezar la marcha, las asociaciones de víctimas pidieron la dimisión de los responsables. Desde los primeros días de la tragedia, consideramos que era imprescindible que, aparte de llorar a las víctimas, aparte de quitar el fango y repartir el material, era imprescindible también salir a las calles para exigir la dimisión de los máximos responsables de una gestión tan nefasta que ha resultado criminal y le ha costado la vida a centenares de personas. Los aditantes de otras ciudades se movilizaron en apoyo a las víctimas, como en Madrid, donde los manifestantes también pidieron la dimisión de Carlos Mazón. Y llegó esa época del año. Y en Londres saben a qué me refiero. Sí, llegó la temporada navideña. El tiranosaurus rex del Museo de Historia Natural de Londres estrenó nuevo suéter y gorro navideños, marcando así el inicio de las celebraciones estacionales del museo. Por cuarto año consecutivo, el T-Rex estrena un suéter navideño, dándole vida a una tradición que el museo espera continuar por muchos años más en Reino Unido. Gracias por acompañarme en este episodio de Ventana Europa. Los espero con toda la actualidad del continente europeo aquí en France24 y en France24.com.